Bueno, bien, con ganas de seguir creciendo sobre todo, de ir mejorando, algunos jugadores de incorporarse también al equipo que han estado lesionados y han estado fuera hasta ahora. Bueno, con visión y ganas, como estamos trabajando durante la semana, y bueno, pues jugar siempre es esencial, y bueno, si jugamos por un título, pues mucho mejor. Con los jugadores que se incorporan, ¿cómo tenemos la lista de bajas para mañana? Bueno, pues todavía tenemos un par de dudas. Mike Ascate, que fue baja el último partido, pues estará con el equipo, y bueno, Nacho Llobet está integrándose poco a poco en la dinámica del equipo, no sé si llegará para mañana, y Tobias Borzo está en la misma situación. Vamos a ser prudentes, pero también necesitamos que estos jugadores también cojan un poco el ritmo de competición. Es el primer partido aquí en el Pulifurri de Andorra, en casa, ¿no? Se ha jugado en el PAS, ha jugado en las cadenas de Gorrecho. Supongo que eso también nos hace un poco de gracia, ¿no? Jugar aquí ya en la que será tu casa durante toda la temporada. Sí, desde luego queremos jugar aquí, es el sitio donde entrenamos, al que hemos entrenado, no hemos entrenado demasiado por las circunstancias que ha habido en el pabellón aquí, pero tenemos ganas de estrenarnos aquí en casa y delante de nuestra gente. Eso es lo que también quería comentar también. Es el primer partido en casa y con la afición, la mayoría de la afición que estará aquí. Es un lunes, no es toda la tarde, igual no es el mejor horario quizás, pero bueno, supongo que también con ganas de enseñar a la afición ya lo que puede dar este Mola Bancándero. Sí, quizás no es el mejor día ni la mejor hora, pero bueno, seguro que se acerca gente a vernos y bueno, pues que nos vean y que nos vean bien y que poco a poco vayan conociendo a los jugadores, se vayan identificando con las cosas que hacemos y bueno, ojalá puedan disfrutar de un buen espectáculo. El rival no deja de ser un partido todavía de pretemporada, aunque es el primer título oficial, el Forza Gaira, no sé qué nos puedes comentar. Bueno, es un equipo que hizo una temporada muy buena la pasada y conserva a algunos jugadores todavía y al cuerpo técnico de la temporada pasada. Seguro que bueno, tienen esa inercia y bueno, lo que hemos podido ver hasta ahora lo están haciendo bien y bueno, no sé si Carrera estará o no, que es un jugador diferencial en esta liga. En cualquier caso, pues es un rival que juega atípico a muchos equipos de la liga y bueno, seguro que nos obliga a hacer ajustes tácticos, que seguro que es interesante. Comenta que es un rival atípico, pero un poquito más. Bueno, es un equipo que juega abierto, con mucho tiro de tres, con los jugadores interiores abiertos, que siempre te obliga a hacer unos ajustes, ¿no? Para que, bueno, sacar nuestros hombres grandes de la zona y luego por otro lado, pues lo que podamos hacer de la manera que podamos responder nosotros en ataque. Yo creo que es un tema interesante para, a nivel táctico, para todo el mundo. Llevamos ya unas cuantas semanas con los jugadores. No sé si hay, ¿qué es lo que te ha sorprendido más? ¿Qué jugador te ha sorprendido más? Si es que alguno te ha sorprendido. Bueno, no, no, no me ha sorprendido porque conocíamos a casi todos. Quizás los balcánicos son los que menos conocíamos, pero bueno, teníamos buenas referencias de ellos. No hemos fichado a ciegas, digamos, ¿no? Y bueno, me sorprende, entre comillas, no sé si es sorpresa, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, aunque habíamos hablado con ellos y les habíamos contado cómo queríamos jugar y cuál sería su papel en el equipo, yo creo que todos están asumiendo el hecho de que queríamos compartir el balón, que cada uno esté renunciando a situaciones por situaciones mejores de sus compañeros. Es decir, hay bastante solidaridad y bastante sacrificio y la gente está interesada en hacer las cosas bien. Y bueno, pues eso de primeras habla muy bien de ellos y ojalá que sigamos en esta dinámica. Perfecto. Vale.